Hola, soy Lorena Dib y estoy en un programa más del Instituto Juan Pablo II para la Familia, para el canal de Mundo Católico. Yo hoy traigo a una invitada de super lujo. Es Jessy Karun, que aparte de ser una muy querida amiga mía, ella está casada desde hace 23 años, es madre de tres hijos, es educadora perinatal, está certificada por la MAS International, lleva más de 20 años preparando y acompañando a futuros padres en el proceso del embarazo, parto y lactancia, es maestra en consultoría familiar, es líder certificado por el Gottman Institute para el taller de los siete principios para que el matrimonio funcione, es terapeuta de pareja, tiene estudios en terapia cognitivo-conductual. ¡Guau, mi Jessica! Pues estoy aquí con alguien bien, bien importante. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece hermoso y muy relevante sobre todo ahorita en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que me imagino y nos va a platicar Jessica que se han disparado muchísimo y son las banderas rojas en el matrimonio. ¿Qué son las banderas rojas, mi Jess? Bueno, pues las banderas rojas se refiere a aquellos patrones que muchos matrimonios utilizan de manera habitual en su relación para resolver conflictos, para tener conversaciones y esto si se va haciendo de manera recurrente, si vive dentro de la relación de pareja, puede ser nociva. O sea, quiere decir que si existen en la relación de pareja como un hábito, pueden acabar separando a la pareja, a los miembros de la pareja. Es decir, lo importante de la relación de pareja de un matrimonio es encontrar este compañero de vida, ¿no? Una persona que nos pueda entender, que nos pueda comprender, que nos pueda ayudar a alcanzar nuestros sueños. Pero cuando esta relación, en lugar de hacernos sentir valorados y de hacernos sentir acompañados, nos empieza a hacer sentir menospreciados o poco valorados por el otro o que a lo mejor sentimos que no podemos platicarle todo a nuestro esposo o a nuestra esposa porque podría haber un conflicto, esto nos va alejando. Entonces, aunque vivamos bajo el mismo techo, nos podemos sentir solos, ¿no? O sea, emocionalmente nos empezamos a desconectar y empezamos a vivir caminos paralelos, vidas paralelas. Entonces, a eso se refieren las banderas rojas, a ciertos patrones que pueden formar parte de nuestro matrimonio y que lejos de conectarnos nos van separando. Entonces, es importante identificarlos. Claro, y justo esta pregunta, ¿qué tan evidentes son o qué tan fáciles son de identificar? Porque muchas veces, pues, o escuchamos, pero en el día a día me da la impresión que hay ciertos patrones que los llegamos a normalizar y que no nos damos cuenta que son esos focos o esas banderas rojas. Sí. Fíjate que son fáciles de identificar, Lore, una vez que se ponen sobre la mesa, ¿no? Cuando tú, cuando te ponen la comparación, ¿no? De aquellos matrimonios que han logrado tener otros patrones de comunicación en donde se conectan emocionalmente, tú puedes alcanzar a distinguir esa diferencia. Entonces, es mucho más fácil identificarlos y decir, híjole, esta bandera roja sí está presente en mi matrimonio, entonces voy a optar, ¿no? Por la alternativa que se me ofrece para poder tener una mejor relación. Por lo menos tener una relación más sana en donde los dos se puedan sentir acompañados, ¿no? Finalmente el matrimonio, la finalidad del matrimonio es poder trascender juntos, ¿no? O sea, como el día que nos casamos y que nos prometimos estar juntos en las buenas y en las malas y acompañarnos hasta que la muerte nos separe, es eso, el podernos acompañar, pero de verdad construyendo una vida juntos, con un sentido de vida juntos, ¿no? No, me encanta. Sí es fácil identificarlos, pero es importante como poner esta distinción. Pues entonces, yo creo que para identificarlos sería interesante saber cuáles son esas banderas rojas, porque lo dijiste clarísimo, en cuanto lo sabemos, ya es más fácil distinguirlo y poner todo lo que está de nuestra parte para hacer las cosas de la manera correcta, que me imagino que también tiene que ver con un tema de comunicación. Sí, exacto. Pero fíjate, bueno, a ver, me gustaría compartir que todo esto que yo te estoy compartiendo ahorita está basado en una investigación que los doctores Julie y John Godman han hecho por más de 30 años alrededor del mundo con muchas parejas, ¿no? O sea, las han observado en situaciones reales y han visto de qué manera interactúan. Y entonces, en base a ellos, en base a esta investigación, a estas observaciones, ellos distinguen dos tipos de matrimonios, ¿no? Los maestros de relación y los desastres de relación. Ok. Pero lo que nos ofrecen es estas alternativas, ¿no? O sea, el copiar a los maestros de relación para que los que tienen a lo mejor hábitos que pueden ser nocivos se conviertan en maestros de relación, ¿no? O sea, esto es algo, la verdad, muy esperanzador, porque no porque tengas hábitos que pueden ser nocivos, pues ya tu matrimonio se fue al hoyo, ¿no? Claro. Sino que te dan una alternativa para poder resolverlo y poder tener una relación mucho más sana, ¿no? Que los pueda hacer valiosos a los dos en su relación. Entonces, después de hacer esta distinción, ellos lo que distinguen es que los maestros de relación tienen esta habilidad de hacer que el conflicto no escale, ¿no? O sea, como que ellos le ponen más atención a lo positivo dentro de su relación, a las cualidades de su pareja. Entonces, le ponen más énfasis a las cosas positivas que a las negativas. Entonces, de tal forma que durante toda la vida, todos los días, ¿no? Van construyendo estas partes positivas y le ponen atención a lo positivo y entonces mantienen una perspectiva positiva de su matrimonio. Entonces, cuando viene un conflicto, cuando viene un tema en donde las diferencias, que es lo normal, porque, o sea, somos dos personas únicas, auténticas e irrepetibles, llega un momento en el que las diferencias se ponen sobre la mesa, ellos al tener esta perspectiva positiva pueden resolver esas diferencias con mucho más amor, con mucho más empatía y con mucho más comprensión que los desastres de relación que ponen más atención en lo negativo. O sea, viven con mayor irritabilidad, ponen la lupa en los defectos de su pareja, ¿no? Entonces, cuando llegan estos temas de diferencias, no lo pueden resolver de manera asertiva, ¿sí? Entonces, se atacan, se critican, se insultan y entonces esto va haciendo que la relación de pareja se vaya desintegrando, se vaya mermando. Porque, pues, cuando nos sentimos devaluados, cuando sentimos que alguien no nos valora, ¿sí? Nos vamos sintiendo chiquitos en esa relación. Entonces, pues, no somos importantes para esa persona. Y entonces, pues, nos sentimos solos, nos sentimos poco apreciados. Y eso nos va, pues, nos va enfermando, ¿eh? Porque también esta parte emocional, cuando no está bien, se somatiza en lo físico, ¿no? O sea, por eso dicen que los matrimonios felices viven más tiempo, tienen un sistema inmunológico muy alto, ¿no? O sea, se enferman menos. Y todos los que están alrededor en ese sistema familiar también se enferman menos. Por ejemplo, los hijos en un sistema saludable tienen una mejor salud, viven más felices, se desenvuelven mejor con sus amigos, con su trabajo. Entonces... Tiene mucha lógica. Pues, qué interesante que ahorita lo que nos vas a hablar de estas banderas rojas, primero, bueno, está avalado por muchos años de investigación. O sea, no es algo que alguien se inventó, sino que ha sido una investigación, un proceso de varios años, de dos personas, de una pareja que se ha dedicado a esto. Y segundo, el tema de enfocarte en lo positivo, pues, me parece increíble porque como que todos somos expertos en poner, puedes tener una persona tener mil cualidades y justo te enganchas en lo negativo. En lo que no hace. Y de ahí no te sales. Sí. ¿Y cuáles son? Bueno, me encantaría que nos fuéramos de lleno a estas banderas rojas que estoy segura que cuando la gente las conozca les va a cambiar el panorama de su creatividad. El panorama. Sí. Bueno, mira, primero está lo que los doctores Gottman definen como los cuatro jinetes del apocalipsis. Los definen así porque dicen que, o sea, que si los miembros de la pareja les dan espacio en el corazón, pues cabalgan ahí por mucho tiempo y van haciendo daño a la relación, ¿no? A ambos miembros de la relación. Estos jinetes son, el primero es la crítica, ¿no? Y ellos se refieren a, hacen una, bueno, a mí me gustaría hacer una distinción entre queja y crítica para que quede claro este concepto. La queja se refiere a algo en concreto, ¿no? Algo concreto que tu pareja hace que no te gusta. Y es normal que haya cosas que no nos gusten de nuestra pareja. Eso sucede en todas las relaciones, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de algo en concreto que mi pareja hace y que no me gusta que hablar ya en una forma general como si la personalidad de mi pareja fuera un defecto, ¿sí? Entonces, la crítica es hablar desde el tú. Empezar una conversación con el tú, siempre haces las cosas mal. O tú nunca pones atención en lo importante para nuestra relación, ¿no? O sea, siempre se habla del otro. Exacto, es un ataque. Hablas como si el otro tuviera algo defectuoso. Exacto. En cambio, una queja es hablar de uno mismo, ¿no? Entonces, lo que los doctores, lo que los doctores Goldman nos plantean es hacer una oración hablando en primera persona. O sea, expresar qué es lo que me sucede a mí con cierta acción, ¿no? O sea, cuando tú, cuando llegamos a una reunión y me quedo sola, ¿no? Siento que no soy, me siento poco importante, ¿no? Entonces, me gustaría que me involucraras en las conversaciones con tus compañeros de trabajo. Estoy hablando de mí, de cómo me siento en relación a una situación específica y lo que me gustaría. Porque generalmente, detrás de una queja hay un deseo. Así. Hay algo que me gustaría que sucediera distinto. Y expresarlo, ¿no? Porque eso queremos que nos los adivinen. Ah, bueno, aparte de eso, ¿no? O sea, luego creemos que nos leen el pensamiento y eso no puede suceder. Y uno se enoja por eso, porque pues como si yo quería que me tratara así o me dijera esto o me llevara a tal lugar y no lo hizo, me pongo furiosa y el pobre hombre ni lo sabe. Exacto. Y si hay una gran diferencia, ¿eh? No es lo mismo que lo dices y que queda clarísimo. No es lo mismo decirle, oye, yo me siento así cuando pasa esto. Ah, tú eres un tal por cual. O sea, sí, sí es muy diferente. La forma del pedir está la del dar. Ah, bueno, ese dicho me encanta, Lore. Exactamente. En el pedir está el dar. Así es. Entonces, esta es la propuesta que hacen los doctores Goldman, ¿no? Que si los matrimonios empiezan a cambiar la manera de iniciar una conversación, ¿no? O sea, en este planteamiento suave, las conversaciones pueden cambiar y pueden tener un entendimiento distinto, ¿no? O sea, cuando mi pareja siente el ataque, inmediatamente va a cerrar los oídos, pero principalmente va a cerrar su corazón. Entonces, no se va a conectar con lo que yo necesito. Claro. Ni tampoco va a validar tu sentimiento. Exacto. Entonces... Va a querer defenderse. Ah, muy bien, Lore. Ese es el segundo jinete. A ver. El segundo jinete es la defensa. Claro. Y eso, o sea, lo dijiste muy bien. Sí. En media, o sea, la defensa aparece automáticamente después de un ataque. Exacto. Cuando mi pareja siente ese ataque, ¿no? Va a sacar las garras, ¿no? Entonces, o se va a poner el escudo o se va a poner los guantes para dar el primer golpe, ¿no? Y así es como se da la defensa. Se puede dar como un contraataque y entonces, en lugar de yo escuchar, busco la manera de ver el defecto que tienes tú. Sí. Sí. O sea, te lo regreso. Claro que sí. O me pongo en un lugar de víctima. Claro, o sea, nunca ves lo bueno que yo hago, ¿no? O sea, nada más estás viendo lo malo. Entonces, es una forma como de defenderme de algo que yo estoy sintiendo como una taja, como algo personal. Y yo creo que cuando pasa esto, mi impresión es que en lugar de generar un diálogo y una conversación, acabas peleándote. Y se vuelve como un círculo vicioso a ver quién tiene la razón. Porque entonces, yo de vez defiendo lo mío y la otra pareja va a querer defender su punto de vista. Y lejos de conversar, cada quien, en lugar de tener un contacto con el mismo, va a haber un afán de quererse defender y que tu punto de vista sea el que prevalezca. Así es. Lo me imagino. Así es. Y por eso, la alternativa que nos ofrecen los doctores Gottman, por ejemplo, cuando aparece, cuando aparece la crítica, lo que nos dan de alternativa es el planteamiento suave, ¿no? Lo que decías tú, en el pedir es que el dar. Así es. Cuando aparece una conducta de defensa, la alternativa o el antídoto, como le llaman ellos, es el aceptar una mínima parte de responsabilidad de lo que estamos escuchando, ¿sí? Claro. Si, por ejemplo, la queja de mi esposo es que le gusta llegar temprano a sus eventos sociales, ¿no? Que para él son importantes. Sí. Pues entonces, el aceptar una parte de responsabilidad, es decir, pues sí, o sea, la regué, se me hizo tarde, para la próxima pondré más atención. Claro. Y no cuesta nada. Es aceptar una pequeña parte de responsabilidad, ¿no? O sea, en lugar de sacar los guantes, pues mejor asumo la parte que a mí me toca. Claro. Y crecer como pareja. Y eso te hace crecer como pareja juntos. Entonces, la primera bandera roja es la crítica, la segunda es la defensa, que pues a toda acción corresponde una reacción y me suena muy lógico. Muy lógico. Y la tercera bandera roja, ¿cuál es? Bueno, acuérdate que son varias banderas rojas, pero en el primer bloque están los jinetes, ¿no? Y en este llevamos dos jinetes. El tercer jinetes es el desprecio, que este se define como el ácido sulfúrico de la relación. ¿Por qué? Porque esta es una respuesta de, por mucho tiempo estar viviendo crítica y devaloración. Cuando los miembros de una pareja se sienten constantemente devaluados o poco apreciados por el otro, empieza a darte este sentimiento de desprecio, de me pongo arriba de ti. O sea, te veo hacia abajo y siento que lo que tú dices, que lo que tú haces no es importante, ¿no? Entonces te pongo abajo de mí, te minimizo. Y la otra parte, ¿cómo reacciona ante estas...? O sea, imagino que es una persona débil que lo permite, ¿o por qué sucede esto? No, sucede porque constantemente se ha estado recibiendo esta devaluación o este poco aprecio, ¿no? Entonces, cuando las parejas viven constantemente en este ambiente, lo que te comentaba al principio, empiezan a separarse emocionalmente, empiezan a llevar vidas paralelas y entonces ya no se empiezan a ver uno al otro. Ya no importa si tú alcanzas tus sueños o si tú te sientes realizada o si te sientes feliz dentro de nuestra relación, ya da igual. Claro. O sea, ya cada quien va por su caminito. Entonces, por eso le llaman el ácido sulfúrico, porque cuando se presenta hay que, o sea, hay que eliminarlo lo más pronto posible, ¿no? Porque genera resentimiento. Porque genera resentimiento, genera soledad y lo que genera es un distanciamiento, ¿no? Una ruptura. O sea, que termine la relación. Una ruptura. ¿Y cuál es el antídoto? ¿O qué se hace? Es importante este no dejarlo vivir. Y el antídoto es hablar, obviamente hablar de uno mismo y no del otro, ¿sí? O sea, concentrarte en uno mismo, en cómo se siente dentro de la relación, qué es lo que necesita en la relación, qué le gustaría que pasara distinto y el cultivar una cultura de admiración y cariño, ¿no? O sea, ayudar a estas parejas a volverse a reencontrar, a volver a recordar cuando se casaron, ¿no? O sea, que mucho pasa en terapia, ¿no? Cuando me llegan parejas que a lo mejor están ya en este sentido de, pues, ya no lo quiero, ya no veo esa parte positiva o me cuesta mucho trabajo conectarme con él o así, lo que hemos logrado o lo que llegamos a ver en la terapia es que cuando tú empiezas un poquito a indagar y empiezas un poquito a profundizar y a preguntarles cómo se conocieron, cómo fue que se hicieron novios, cómo decidieron casarte, cómo fue su historia de amor, etcétera, ellos empiezan a reavivar esto, empiezan a recordar que por algo decidieron estar juntos, ¿no? Entonces, como que poco a poco los ayudas a reencontrar esa parte positiva, a recordar que se escogieron por algo y que el sentido de vivir juntos sigue ahí, ¿no? Nada más hay que volverlo a aprender y hay que ayudar mucho a estas parejas a volver a admirarse, a volver a tener detalles diarios que se hagan sentir respetados y que se hagan sentir importantes en la vida del otro, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo con estas parejas, pero se logran muy buenos resultados cuando lo trabajan, ¿no? Qué importante la terapia, Jessica, porque pues suena fácil hablarlo, pero yo creo que para eso sirven las consultorías, los acompañamientos como los que tú ofreces, porque pues a veces uno solo creo que también podría ser difícil. Ya una persona que llegó al punto de lastimar a su pareja, de hacerla sentir menos, de desvalorizarla y la otra persona a lo mejor su autoestima esté en el piso, yo creo que si no buscas una ayuda profesional, difícilmente creo yo que puedan solucionarlo solos, no lo sé. Creo que es importante buscar una ayuda. Y fíjate que es curioso, Lore, porque las parejas tardan mucho en pedir ayuda. Sí. O sea, lo que las investigaciones nos dicen es que cuando la pareja pide ayuda, ya lleva cinco años estando mal. Y una relación ya me imagino muy deteriorada. Exacto. Entonces, sí es importante que si empiezan a detectar estos patrones, pues, digo, irlo a trabajar, ¿no? Y es mucho más rápido, porque a lo mejor no está tan arraigado en la relación y el trabajo podría ser más rápido, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el cuarto jinete? El cuarto jinete es la evasión. O sea, cuando dentro de una conversación, una de las dos personas se siente abrumada, o sea, siente que ya no puede con eso, o sea, que lo que está escuchando es demasiado para él o para ella, lo que hace es cerrarse. O sea, se pone tapones en los oídos, antifaz, y pone un muro, ¿no? O sea, esa es la actitud evasiva. ¿Por qué evade? Pues porque quiere evitar sentirse más abrumado, sentirse más sobrepasado emocionalmente, ¿no? Claro. Y normalmente, esto es algo muy curioso, los hombres, digo, hombres y mujeres evaden, ¿no? Pero lo que la investigación nos dice es que los hombres suelen evadir más. Porque esto viene, lo que la investigación dice es que los hombres lo traen desde la época de la caverna. Cuando el hombre salía a cazar, ¿no? Él tenía que estar en un estado de alerta todo el tiempo, ¿no? O sea, como que tenía que estar con sus cinco sentidos bien puestos por si llegaba el animal y lo atacaba. Entonces, constantemente estaba en este estado de alerta que compartimos con todos los mamíferos, ¿no? Que ese es como este estado de supervivencia, que tenemos que estar listos para cualquier cosa. Entonces, al hombre le cuesta más trabajo bajar su estado de alerta. Cuando llega a un estado fisiológico activo en donde ya va a atacar, ¿no? O se va a proteger por este instinto que tenemos. Sí. Tarda más en recuperarse que las mujeres. Claro. Las mujeres en esa época se quedaban cuidando a los niños en la cueva, ¿no? Y como los amamantaban y el amamantarlos tiene que ver con la oxitocina y las endorfinas, pues ellas mantenían este estado de alerta casi, casi que apagado, ¿no? Entonces, para la mujer es más fácil, cuando activa su sistema de alerta, regresar a un estado normal en menos tiempo. Entonces, por eso los hombres suelen evadir más, porque quieren evitar llegar a ese estado de alerta. Porque les cuesta mucho trabajo regresar. Incluso hasta cuando llegan del trabajo, que se meten en la televisión y no están viendo ni siquiera un programa, le están cambiando a 25 programas, no ven ninguno, están como evadiendo. O la mujer, ¿no? Que le quiere hablar y te puedes quedar dos horas hablando y discutiendo y el hombre ya no quiere decir más, ya dijo dos palabras y se acabó el tema. Por eso evade. ¿Eh? Porque si llega a dispararse este sistema de alerta, le va a costar mucho trabajo regresar a un nivel de paz y de claridad. Entonces, por eso los hombres suelen evadir más. ¿Y cuál es el antídoto para esto? El antídoto es, o sea, primero verlo, ¿no? O sea, ver cuando estamos como en este estado de ya no te estoy escuchando. O sea, ya estoy empezando a sobrepasarme y mejor pido un alto, ¿no? Claro. Entonces, la clave es autocalmarse. El lograr detectar que estamos ahí, respirar profundo, relajarse y por lo menos, por lo menos 20 minutos, hablar de otra cosa y distraer la mente para que regrese a una normalidad, vuelva a pensar con claridad y se pueda retomar la conversación. Además, me parece muy sensato, ¿no? Porque dejas también que se enfríe. Yo creo que también cuando uno está muy enojado, quieres hablar de un tema, tienes que relajarte un poco porque luego herimos y decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y nos sale peor, nos sale el tiro por la culata porque en lugar de arreglar la cosa, acabamos peleándonos. Así es. Esa es la activación fisiológica, Lore. O sea, cuando tú empiezas a sentirte abrumado emocionalmente, tu sistema de alerta se va a prender, se va a poner en on. Y este sistema es para sobrevivir. O sea, lo tenemos todos los mamíferos para poder sobrevivir. Y entonces, cuando este botón se prende, lo que tú vas a buscar es defenderte. O vas a salir corriendo o vas a lanzar el machete o el primer golpe para protegerte. Y da igual si es el tigre de la época de la caverna o si es la esposa o el esposo que están exaltados. Oye, Jessica, una pregunta. Ahorita que me estás hablando que los hombres son más evasivos que las mujeres, ¿qué pasa? Porque yo he visto también en parejas que de pronto... Alguien toma tantita agua. Claro. Yo he visto de repente en parejas que cuando la pareja nota que algo va mal o su relación ya empieza a ser conflictiva, a veces es más frecuente que la mujer sea la que quiera pedir ayuda. Y he visto a veces hombres muy renuentes asistir a la terapia, no creen en la terapia, no quieren ir, no ponen de su parte. Y luego, esa mujer la que acaba yendo sola porque... O los hombres van pocas veces y la dejan. ¿Es mi percepción o sí se da de forma frecuente? Fíjate que sí se suele dar así mucho, Lore, pero bueno, yo creo que a mí lo que me ha pasado últimamente en la práctica es que los dos llegan de alguna manera buscando esto. Sí. Pero sí es una realidad que a lo mejor llegan y el hombre poco sabe a lo que va. Sí. Y ya cuando llega a la terapia y cuando empieza a escuchar de qué se va a tratar y todo, como que medio se sorprende porque no sabía muy bien a lo que iba. Claro. Pero cuando la pareja está comprometida, cuando ven que hay algo que no está funcionando, normalmente tienen ganas de arreglarlo, normalmente tienen ganas de solucionarlo. Obvio, no es fácil, ¿no? El proceso en la terapia, pues es un trabajo profundo por parte de los dos, pero la verdad es que el trabajo en pareja es algo muy profundo y es una... ¿Cómo te explico? Bueno, la pareja es un espejo. Sí. Entonces hay veces que el trabajo, ver algunas debilidades de mi hija, ¿no? O a mi esposo, él me refleja ciertas cosas y me ayuda a fortalecerlas. Entonces ese trabajo es muy padre porque se ayudan mutuamente, ¿sí? A sanar y a poder crecer juntos. Entonces ese es un trabajo muy interesante el que se da en la terapia. Pero también lo que dijiste hace unos minutos me parece fundamental que haya compromiso de parte de los dos miembros de la pareja porque si solamente hay un dicho, ¿no? que dice que para que una relación funcione es de dos y para que no funcione con uno solo basta. Yo creo que si las dos parejas no están comprometidas, difícilmente se puede salir de esto. Cuando uno quiere y el otro no pone de su parte, siento que finalmente cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo. O acaban tronando. Sí, cuesta más trabajo, pero yo siempre veo la crisis como oportunidades. Así, así debe de ser. Entonces, pues bueno, o sea, a lo mejor cuesta más trabajo para el que va solo, pero finalmente si ese miembro de la pareja empieza a hacer un trabajo personal profundo, pues seguramente va a haber cosas que se mueven y que van a ayudar a la relación de pareja. Y a lo mejor más adelante el otro miembro que no quería ir a la terapia empieza a acceder, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en la terapia de pareja necesitan ir los dos, ¿no? O sea, yo los veo a los dos y son los dos los que van trabajando. ¿Y se pueden presentar los cuatro jinetes al mismo tiempo? ¿O puede ser que solamente se presenta uno, que es el que tiene más presencia? Bueno, pues fíjate que sí se pueden presentar los cuatro, pero en realidad, por ejemplo, en mi práctica se presentan mucho al mismo tiempo la crítica y la defensa. Claro, con la mano. Estos juntos van de la mano, ¿no? O sea, estos dos como que van mucho de la mano. Pero también a lo largo de la sesión, por ejemplo, puede haber una evasión y empieza a haber un ahogo emocional, que esta es la segunda bandera roja, el ahogo emocional, que es cuando ya empieza a haber esta activación fisiológica, la mente no piensa con claridad porque... No, 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 no. ¿Cuál es la...? O sea, ya vimos los cuatro jinetes. Ahora, ¿cuál fue la primera bandera roja? Me perdí en eso. La primera bandera roja son los cuatro jinetes. Ah, esa es la primera bandera roja. Esa es la primera bandera roja. Ah, ok. ¿Y la segunda bandera roja es esto que nos estás diciendo? La segunda bandera roja es el ahogo emocional. Ok. Que es, que viene, o sea, de la mano de la actitud evasiva, ¿no? Ok. Pero cuando ya está sobrepasado emocionalmente uno de los dos, ajá, y empieza a darse esta activación fisiológica en donde el corazón empieza a latir más rápido, la sangre no llega tan rápido al cerebro, más bien está en todos los músculos, en las extremidades, para salir corriendo, porque es esta reacción inmediata de supervivencia. Es como un miedo. Sí, o sea, es esta alarma que tenemos todos para cuando estamos en peligro. Sí, sí, sí. Cuando estamos en peligro, se detona una alerta y esto nos pone a la sangre irriga más en las extremidades porque estamos listos para echarnos a correr o para pegar el primer golpe, ¿no? Exacto. O sea, es esta reacción de supervivencia que tenemos todos los mamíferos. Sí. Ajá. Entonces, cuando estás en esta activación fisiológica, como la sangre no irriga igual en el cerebro, no se puede pensar con claridad. Entonces, en este estado, en esta activación fisiológica, no es recomendable seguir una conversación. Claro. Porque, como dices tú, no van a llegar a nada, se van a decir cosas que no querían decirse, sí, van a suceder cosas que no querían que sucedieran. Y entonces, lo recomendable es, cuando uno de los dos está en esta activación fisiológica, lo recomendable es parar la conversación y dar un tiempo mínimo de 20 minutos para que se vuelva a calmar esa persona y se pueda retomar la conversación. Claro. Y te estaba comentando que si se presentaban los cuatro jinetes juntos, ¿no? Bueno, pues te digo, la crítica y la defensa vienen como muy de la mano, ¿no? Eso es lo que se me da más en las sesiones, ¿no? Ok. Y luego, pues es fácil detectar si alguno de los dos está en este ahogo emocional. Y entonces, cuando se detecta, porque se detecta con los oxímetros, ¿no? Se ve cómo están las pulsaciones. Ajá. Se detiene la conversación, se hace una relajación y después se retoma la conversación, ayudándolos a que detecten esta activación fisiológica. Súper. ¿Y cuál es la tercera bandera roja? La tercera bandera roja es el sentirse, el lenguaje del cuerpo, que eso también tiene mucho que ver. O sea, todo va de la mano. Si te das cuenta, todo va de la mano, ¿no? Pero el lenguaje del cuerpo tiene mucho que ver. O sea, el cuerpo habla. No somos, o sea, no somos objetos, ¿no? Entonces, todo nuestro cuerpo expresa lo que hay en nuestro interior. De hecho, hay un porcentaje, ¿el qué? El 75%, el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Es no verbal. No sé la cantidad exacta, pero es mucho más la comunicación que expresamos no verbalmente que la verbal. Exactamente, exactamente, Lore. Entonces, es importante que detectemos que hay veces que lo que nuestro cuerpo dice habla más de lo que traemos en nuestro interior. Así es. Entonces, a lo mejor nuestra cara, nuestra mueca o nuestros brazos, ¿no? Pues no están abriendo un espacio al corazón de mi pareja. Y eso es agresivo. Exacto. Es una agresión pasiva. Entonces, esto hay que cuidarlo porque finalmente nuestro cuerpo sí es una apertura a recibir al otro. Claro. Entonces, esta parte es importante que si la detectamos, pues que tratemos de, obviamente, pues hay que echarle ojo a la presencia de los jinetes, ¿no? Que si hay mucha crítica o hay mucha defensa, pues seguramente nuestro lenguaje corporal va a estar rígido, ¿no? Sí. Y va a estar de clausura, ¿no? A recibir al corazón del otro. No nos va a interesar recibirlo. Entonces, es importante que pongamos atención en eso. Otra bandera es los intentos de reparación fallidos. Y esto, los maestros de relación, ajá, tienen una habilidad de reparar. ¿Qué es esto de reparar? O sea, o de hacer reparaciones. Es que ellos evitan que el conflicto escale. Ok. Ajá. Muy importante. Es muy importante. Entonces, cuando estas parejas, estos maestros de relación, empiezan a detectar que algo empieza a subir de tono, ¿no? Dicen una frase o hacen algo que hace que la temperatura o que el conflicto no escale, que se mantenga. Claro. Hay que autorregularse. Exacto. Entonces, son pequeñas frases. A veces, los maestros de relación se ayudan de las bromas, ¿no? O a lo mejor de pequeños gestos que ellos ya saben, que ellos ya tienen como parte de su relación. Y entonces, les ayuda a bajar, ¿no? Sí. O pequeñas acciones. A lo mejor se acercan y le da un beso en el cachete. Y eso, pues, ya como que baja un poco y no permite que el conflicto escalea más. O lo típico de que estás empezando a llegar y ya llegas y lo abrazas, le das un beso. Exacto. Sí, o sea, también tener un poquito más de mantequilla. Exacto, exacto. De resbalo. Pero el secreto de que los intentos de reparación tengan éxito es la relación de amistad que tengan. 100%. Entonces, por eso los doctores Gottman ponen como la base de una relación, la amistad. O sea, los buenos amigos se toleran. No ven sus defectos tan grandes, ¿no? O sea, los minimizan. Tratan de entender al otro. Se ponen en el lugar del otro. Tratan de decirle que sí, ¿no? O sea, tratan de encontrar el sí a las necesidades del otro. Entonces, hay tal conexión, tal comunicación no verbal, como dices tú, que esta relación sólida de amistad protege a la relación de pareja. Y entonces, estos intentos de reparación son bien recibidos. En cambio, cuando la perspectiva de negatividad en la relación es mucha, es mayor a la positiva, pues entonces la pareja vive con mayor irritabilidad, acepta menos los defectos del otro. Y entonces los intentos de reparación no son bien recibidos, ¿no? Es como si hay una perspectiva negativa en la relación y llega tu esposo con una docena de rotas, lo primero que vas a decir es, ¿por qué 12 y no 24? Así es. Te encuentras siempre el pero. Pero ya cuando estás enganchado con la otra persona, ningún chile te embona. Sí, exacto. Entonces, esa es otra bandera, ¿no? O sea, cuando detectamos que los intentos de reparación, los intentos de acercamiento del otro o de mí hacia mi esposo no están teniendo una respuesta positiva, pues ojo, ¿no? O sea, ahí hay una bandera roja y como lo digo yo, no es que ya está la bandera roja y está todo perdido. No, al contrario. Está la bandera roja, es un aviso de que hay algo que trabajar. Así es. Pongámonos a trabajar. Oye, para esto, ya acabaste con las banderas porque tú tienes, ustedes también manejan talleres. Falta, falta una bandera, pero, pero, este, bueno. No, platicame la bandera y me platicas de los talleres porque también son, aparte de que son muy interesantes, son hasta muy divertidos. Tú termíname con la bandera que falta. La última bandera es los recuerdos, ¿no? O sea, los malos recuerdos. Cuando hacemos, pero esto va de la mano de los intentos de reparación y de la perspectiva negativa. O sea, cuando hay perspectiva negativa en una relación, en un matrimonio, nos ponemos a hacer el recuento de, de todo lo que ha fallado. Sí. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es hacer el recuento, pero de todo lo bueno. Claro. Y cuando ponemos a las parejas a ver esta parte, te digo, cuando, cuando los ponemos a que nos platiquen sobre la historia de su pareja, es padrísimo ver su, su sonrisa y ver que los, que los ojos les brillan, ¿no? Porque están recordando esta parte que, que los unió, ¿no? Claro. Para que fue la razón. O sea, que tus asignas. Exactamente. Entonces, este, pues eso es, eso es, eh, muy padre. Como, como hay parejas, ¿no? Como dices tú y te escuché. Y sí, porque lo he vivido en carne propia con alguien, algún ser querido, que se están acordando de lo negativo que pasó hace 50 años. Eso es muy dado, eso ya lo hubo en las generaciones grandes, tipo la generación de mi mamá, que es que, es que cuando me, o sea, tenía 40 años de casados y se está acordando de el problema que tuvo 40 años antes. Es que horror que estés cargando 40 años con el mismo, este, issue en tu vida. Pero, pero, ¿y las parejas jóvenes igual, Lore? Lo juro que ahorita, o sea, sí, de verdad, o sea, en la, en la práctica, ¿no? En las terapias, o sea, tenemos parejas jóvenes que, que, que de verdad están recién casadas, llevan muy poco tiempo casadas y de verdad están con toda la atención en lo que no hay. Sí. Y es una parte de su relación. Jessica, y ustedes dan talleres que me parecen también maravillosos, basados en el método Gottman. Sí. ¿Correcto? De hecho, tenemos uno próximamente, Lore, que es en diciembre. Ok. Es el, déjame ver las fechas, o sea, es jueves, viernes, sábado y domingo. Es en línea. La verdad es que tenemos esta, cuatro, cinco, seis y siete, no, tres, cuatro, cinco y seis de diciembre. Ok, en línea. En línea. Y es el taller de los, es el taller de los siete principios para que el matrimonio funcione. Ok. Y es un taller psicoeducativo. Sí. En donde las parejas trabajan en su relación. No, no se expone nada al grupo, o sea, no, no, no se expone nada con los que van al taller. Claro. Todo el trabajo es entre ellos dos. Así es. Pero, pero aprenden todas estas habilidades, ¿no? O sea, aprenden a manejar el conflicto, aprenden a, a, a reencontrarte, ¿no? A, a recordar los buenos tiempos de su relación. Aprenden a encontrar el sentido de su vida juntos. Aprenden a construir una buena, eh, amistad que los conecte y que, y que blinde su relación para, para soportar cualquier tormenta, ¿no? Claro. Que, que quienes no tenemos tormenta. Sí, es, sí. O sea, no hay matrimonios perfectos, este, la vida así es. Tenemos altas y bajas, pero lo importante es que estemos fuertes, que estemos bien consolidados para poder, eh, enfrentar cualquier situación. ¿Dónde te pueden localizar, Jessica? Este, ¿estás en Facebook, en Instagram, o algún celular, algún WhatsApp? Mira, tenemos una página, eh, es, es predico.com.mx, predico con Y. Sí. Y, este, mi correo es Jessica, con J, doble S, guión bajo, a Arun, arroba, predico.com.mx. Muy bien. Y, pues, sí. Y para inscribirse a tu taller, eh, bueno, ahí mismo aparecen los flyers y todo para la inscripción a los talleres. Sí, sí, sí. Y tú también das consultoría. Ahorita con la pandemia estás dando consultoría vía Zoom. Estoy dando terapia de pareja vía Zoom. Ajá. Perfecto. Con el método Godmo. Ay, Jessica, pues, me encantó tenerte como invitada. Creo que nos aportaste cosas muy valiosas, muy interesantes. Es más, ahorita en la pandemia, que me imagino muchos patrimonios siguen aún en la misma casa trabajando para que puedan sobrellevar, pues, este momento complicado que estamos viviendo. No sé si faltó algo de decir, algo que quieras decir. No, pues, que estoy muy agradecida, que me encantó estar contigo, Lore. Y, bueno, que pueda yo compartir algo de mi propia experiencia y, aparte, pues, bueno, de mi experiencia profesional también. Pero decirles que vale la pena trabajar por un matrimonio porque van a tener mejor salud, se van a sentir mucho más plenos, realizados. Y que, bueno, escogieron a un compañero para toda la vida. Vale la pena trabajar por ella o por él y que la crisis o los momentos difíciles son oportunidades para hacer algo nuevo. Entonces, no. Y el mejor regalo que le puedes dar al otro a ti mismo y a tus hijos es un hogar feliz, un matrimonio feliz. Como le dices tú, la salud física, emocional, o sea, con nada, o sea, con nada lo tienes. O sea, vale la pena trabajar por ello. Así es. Los resultados valen la pena. Vale la pena. Sí, mi Jessica. Pues, te mando un beso así a distancia. Te agradezco muchísimo. Igualmente, Lore. Y espero volverte a tener porque estás muy preparada en muchísimos otros temas. Y te volveré a invitar posteriormente para hablar de otros temas que estoy segura que a la gente les va a encantar. Ay, pues, yo feliz. Con mucho gusto, Lore. Un beso también. Un beso y, bueno, pues, este fue un programa más del Instituto Juan Pablo II para la familia y nos vemos en otro segmento. Bye. Bye, Jessica. Bye. Bye.